Música 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 La luz Dígale yo te llamo Dígale tú eres hermano Denle el abrazo Suelta la ética, denle el abrazo Denle el abrazo Dígale tú eres mi hermano Hay gente que esté herida y que necesite un abrazo Hay gente que necesite un abrazo Dígale gracias por el abrazo Que Dios te bendiga en esta noche Que Dios te aguante Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga en esta noche